Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la distimia. La distimia es una forma de depresión leve, pero de más larga duración. También se le conoce como trastorno depresivo persistente, por lo mismo. También pueden tener las personas episodios de depresión mayor en algunas ocasiones. Sabemos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta a su cuerpo, afecta el ánimo, afecta el pensamiento, afecta la manera de comer, de dormir, de pensar y de sentir también. Claro que no es lo mismo que ser infeliz o estar triste, muy diferente. Tampoco es un signo de debilidad o algo que se pueda desear, o algo que se pueda hacer que desaparezca por voluntad propia. Las personas con depresión definitivamente no pueden salir de ella y reponerse de forma tan sencilla como pensamos a veces. Cuando damos algún consejo a una persona depresiva, habrá que ser muy cuidadosos. Seguramente cualquier consejo que le demos, ya lo ensayó la persona, ya lo intentó, ya se desesperó, no le resultó. Porque es otro tipo de enfoque. La persona depresiva ve todo de manera más funesta, más triste, sintiendo un gran vacío. Difícil de veras rellenar. Es complicado. Aquí lo que tenemos que hacer con la herbolaria es fortalecer bien los nervios, las neuronas. O sea, que la persona tenga más energía cerebral. De esta forma se ayuda mejor. Porque finalmente, aunque reciba mucha ayuda profesional, bueno, esa ayuda profesional cuando se medica a la persona, la verdad la traemos muy ausente, muy alejada de una realidad. Que no es conveniente alejarla porque si no, las ideas funestas es más fácil que la realice. Porque está dopada, porque está aletargada la persona. Sus instintos no están despiertos. En la herbolaria no pasa lo mismo. La persona sigue todavía percibiendo sus instintos como el de sobrevivencia, ¿no? Para evitar que se suicide o para evitar que se dañe, que se golpee. Es importante entonces este recurso de la herbolaria, la vecina tradicional, porque da resultados excelentes. Claro, la persona tiene que estar consciente de que debe ayudar, ¿no? Finalmente es un problema del cual ya sabe más que todos. Porque no va a... Cuando le dicen que mencione que le atormenta, que le acongoja, pues no siempre, mejor dicho, no todas las veces, pues va a estar diciendo lo que realmente le acongoja, porque no sabes, puede ser penoso, puede ser difícil o bueno, no lo quiere decir. Entonces, pues lo que hay que hacer es ayudarle a que tenga más fortaleza, que tenga más fuerza, más determinación. Para esto tenemos que utilizar nuestras plantas. Sobre todo porque la distimia afecta a las mujeres dos veces más que a los hombres. No podemos decir que conocemos la causa exacta. Podemos decir que cosa es lo que puede involucrar como razón, como causa. Se puede hablar de muchas cosas, por ejemplo, de diferencias biológicas. Se dice que las personas con trastorno depresivo persistente pueden tener alguna modificación física en el cerebro. Bueno, esto es incierto, pero es posible que alguna pequeña alteración biológica pues esté dando pie. También se habla mucho de la bioquímica del cerebro. Que los neurotransmisores son sabemos sustancias químicas naturales del cerebro que probablemente están desempeñando un papel en la depresión. Los cambios en la función, los cambios en el efecto de estos neurotransmisores, la manera en que interactúan, bueno, pudieran estar no manteniendo la estabilidad del estado de ánimo. Y hay una alteración, ¿no? Largos heredados en el trastorno depresivo persistente se dice que es más frecuente en personas cuyas familiares familiares de sangre también tienen el trastorno. pero pues aquí tenemos que irlo a que nos permite tener mejor manejo de la situación y atender primero estos motivos, por ejemplo, acontecimientos de la vida, ¿no? los acontecimientos de la vida, los acontecimientos traumáticos. Nada extraño, ¿eh? Porque a veces nos enfocamos a cosas extrañas, ¿no? como cosas que sucedieron de pequeños que fueron de su desagrado, en fin. Pero a veces simple, ¿no? Es la pérdida de un ser querido familiar, ¿o no? Problemas económicos en casa, un alto nivel de estrés también puede provocar trastorno depresivo persistente de algunas personas, pero también hay que analizar los factores de riesgo porque comienza temprano, ¿no? En la niñez, en la adolescencia, en los primeros años de la adultez, se puede volver crónico, más difícil de atender, ¿no? Más persistente de lo que para unos pudiera ser. Ya vimos que tener un familiar de primer grado que padezca un trastorno depresivo mayor u otro trastorno depresivo, pues también puede formar parte de las causas. También atravesar situaciones traumáticas o estresantes, ya vimos, ¿no? Que pudiera ser que afecte o la suma de varios. también es importante trabajar en aquellos rasgos de personalidad que implican negatividad, como por ejemplo la baja autoestima, ser demasiado dependiente, ser pesimista. Ahora, también podemos tener otros trastornos de salud mental, como por ejemplo un trastorno de la personalidad, otra cosa, ¿no? Se nos va sumando. Bueno, pues todo esto lo estamos charlando, pero no quiere decir que no esté la ayuda disponible. Las razones es importante analizarlas porque de esta manera las vamos trabajando, decimos, las vamos atendiendo, las vamos superando. síntomas, pues bueno, siempre recalcar en ello, ¿no? Primero que nada hay que saber diferenciar la distimia contra la depresión mayor. Sí, efectivamente es más leve, ¿no? Pero es más duradera, ahí está lo peligroso. Entonces, pues dentro de las razones ya vimos varias, pero vamos a ver cómo identificar a la persona, cómo identificarnos a nosotros mismos cuando tenemos distimia, bueno, pues tenemos sentimientos persistentes de tristeza, de ansiedad, lo que llamamos un vacío interior, una falta de propósitos, de metas, de inseguridad. eso hace que tengamos una menor capacidad para concentrarnos, para pensar, tomar decisiones, se nos agota la energía, si pensamos, porque incluso hasta de noche estamos pensando, pero no salimos, le llamamos pensamiento laberíntico, no concluyes, no terminas, es un sinfín, pensar y pensar, pero sin llegar a nada, porque en el mismo pensamiento, antes de salir de ellos, pues entras en contradicciones, puesto a trabajo, agotamos nuestra energía, lo sentimos muy cansados, muy fatigados, y luego, pues esto provoca frustración y entonces sentimientos de desesperanza, ya no tenemos fe en el futuro, no nos sentimos útiles, tenemos cambios de peso, cambios en el apetito, podemos ir a los extremos, o una excesiva o una insuficiente alimentación, o sea, podemos subir mucho de peso o bajar demasiado, tiene que ver exactamente en cómo nos sentimos, ¿no? La baja autoestima, pues es una característica, un sello de esta situación, bueno, por lo que tenemos que hacer realmente, pues es utilizar nuestras plantas, ya vimos que, pues las estrategias que vamos a emplear son muy socorridas, vamos a utilizar plantas antidepresivas, claro, aunque sea leve, no importa, acuérdense que al ser persistente se cronifica, utilizar plantas nootrópicas, que son plantas que tienen acción terapéutica para que nuestro cerebro se fortalezca, nuestra memoria, eso hace que las decisiones que se tomen ya estén sustentadas con una buena aportación de nutrientes específicos, ¿no?, para la zona cerebral que tienen las plantas, vamos a proteger nuestras neuronas porque la verdad no están teniendo una buena comunicación, hay una alteración en sus enlaces, habrá que protegerlos también, hay que relajarnos, ¿no?, para que podamos dormir a gusto, no estar con sobresalto, con miedo, con alteraciones del nerviosismo y plantas también que nos den energía, por eso es bueno analizar qué es lo que pues la enfermedad nos trae, ¿no?, para que de esta forma le llevemos la contra, entonces, ¿qué complicaciones puede haber si no nos atendemos?, si nos tardamos, ¿no?, que decimos bueno y después, bueno, pues vamos a tener una mala calidad de vida, puede aparecer una depresión mayor, trastornos de la ansiedad u otros trastornos de nuestro estado de ánimo, ahora mucha gente pues cae en el abuso de sustancias, que pueden ser legales o ilegales, pero a veces no prescritas o a veces pues con tendencia a aumentar el consumo, entonces hay un abuso de sustancias, las relaciones son muy difíciles, culpamos a los familiares y cercanos de todo lo que pensamos que nos agrede, que nos insulta, que nos inquieta, bueno, le acomodamos la culpa pues, si no la tiene sale encuadrado perfectamente bien porque nuestro pensamiento es ocioso, es bueno pues, repetitivo, trae conflicto con la gente cercana, incluso problemas en la escuela y el trabajo, pues tenemos una reducción de la productividad también porque pues decimos para qué, no, empezamos con pensamientos negativos de que pues voy a hacer lo que pueda, lo que quiera y ya empieza una rebeldía laboral que generalmente trae consecuencias por lo mismo del pensamiento, como ya no se tiene interés en destacar, en tener reconocimiento o en tener progreso o un buen puesto, la verdad pues la persona ya va casi a fuerzas y entonces siempre está en constante confrontación, bueno, hay dolor crónico y hay enfermedades en general porque duele todo el cuerpo, los pensamientos y el comportamiento pues son de autodestrucción lo que llamamos pensamientos y comportamientos suicidas, por lo mismo, no, estamos muy despersonalizados, estamos con la autoestima pues ya demasiado al piso, entonces todo eso hay que atenderlo porque si se fijan consecuencias pudieran ser realmente difíciles de atender o pueden ser funestas decimos, ¿no? pues habrá que tratar el padecimiento, ¿no? utilizando nuestros recursos, nuestras plantas y sobre todo que pues se requiere, ¿no? a veces no nos damos cuenta cabal de que ya estamos en este tipo de depresión leve y persistente pero puede durar años pero mala calidad de vida, ¿no? malas relaciones, mala salud, bueno, es un vía crucis que podemos resolver y es lo que vamos a hacer hoy utilizando algunas plantas que consideramos muy útiles, unas buenas formulaciones para que esta situación ya llegue a su fin la persona está alegre, ¿no? contenta con metas con proyectos ser útil y sentir satisfacción por serlo es lo normal en nosotros, ¿eh? porque pues somos bastante productivos, somos creativos, tenemos ese tipo de instinto de siempre salir adelante, continuar, alcanzar nuevos destinos y horizontes, si no estamos así y en el caso que yo estoy platicando existe este tipo de padecimiento, bueno, pues podemos eliminarlo, podemos lograrlo, hay que trabajar pero sin embargo con las plantas y con superación que vamos a ir implementando en nuestra vida diaria, sin duda en corto tiempo estamos del otro lado, vamos al corte y regresamos. bien, estamos platicando de cómo atender un sistema nervioso que está desgastado, ¿no? de tal forma que la persona pues ya está depresiva, está ansiosa, está triste, tantas cosas juntas, ¿no? tiene altibajos, entonces pues en este caso pues la persona llega a tener ideas funestas, siente un gran vacío, siente inutilidad, bueno, vamos a buscar soluciones, ¿no? vamos a utilizar plantas que sean buenas, ¿no? sobre todo para que no nos enfermemos, porque entonces de tanto pensar el sistema inmune se va agobiando, ¿eh? el pensamiento repetitivo y estados emocionales como la depresión y la ansiedad pues nos va marcando ahí una disminución en cuanto a las defensas orgánicas, entonces si hay que asegurarnos, ¿no? de que no nos enfermemos y es lo que utilizamos, ¿no? nuestras plantas para animarnos, ¿no? para que nos sintamos bien, nos sintamos fortalecidos, una planta es el tomillo, fíjense, claro, la utilizamos para muchas cosas, una planta antiséptica, antiinflamatoria y demás, pero para la depresión poco la utilizamos, sin embargo, aquí destaca bastante pues esta propiedad antidepresiva porque cuando se usa por ejemplo en aromaterapia pues puede ser utilizado para estimular la mente, para la concentración, para fortalecer la memoria, para calmar los nervios, fíjense qué características tan importantes tiene esta planta, estimular la mente por sus aromas, los aromas estimulan la mente en general pero sin embargo algunos aromas destacan más para cuando se medita, hay gente que busca una elevación espiritual y pues medita, quiere decir que la persona está encontrando su interior, está viviendo su eterno presente, está desprendido de problemas mundanos y demás, bueno, aunque nosotros hacemos esto siempre es muy reconfortante percibir estos aromas y el tomillo cuando lo tomamos pues realmente sentimos su aroma no, grato que sale hasta por los poros cuando tomamos por ejemplo cápsulas de aceite de tomillo percibimos el aroma que nos está irradiando saliendo lo cual protege nuestro cuerpo contra muchos padecimientos y decía yo pues es antiséptica quiere decir que si hay en el interior de nuestro organismo que hongos algunas infecciones fúngicas que le llamamos o también si hay bacterias en el sistema digestivo y demás riñones pues también los atiende bastante bien los fulmina este tipo de gérmenes incluso los virus no hablamos mucho de enfermedades virales que atendemos con el tomillo pero aquí lo importante es que no solamente de manera directa o específica elimina los gérmenes sino que también nos estimula decimos el sistema inmune es inmune estimulante es una acción terapéutica que tiene el tomillo y por lo tanto el tomillo lo utilizamos para que nuestro cuerpo se mantenga digamos más a la defensiva nos proteja mejor y bueno si estamos viendo que tiene esas propiedades relajantes para poder conciliar bien el sueño no tener interrupciones sobreexactos pues dormir y descansar porque a veces la persona pues dice me empastillo para dormir bueno pues así duermes a fuerza pero tu cuerpo realmente está descansando bueno generalmente nos mencionan que no están satisfechos porque no están descansando porque solamente el sueño natural no artificial es el que nos va a dar ese beneficio de realmente descansar que nuestro cuerpo se regenere en esta etapa en la cual estamos en reposo estamos recuperando fuerzas es el propósito ¿no? del sueño del dormir recuperar fuerzas si te amaneces más cansado de como te acostas tú igual el propósito no se logró porque fue un sueño artificial con el tomillo logramos un sueño reparador y todo lo que le estoy mencionando viene adicional viene como una consecuencia benéfica grata bien también utilizamos para cuando las vías respiratorias pues no nos dejan dormir porque están con alguna infección y hay un que de cualquier inolveno viral bacterial o fúngica cualquiera de ellas pues puede acometer nuestras vías respiratorias cualquier de ese tipo de infección y entonces pues necesitamos estar bien protegidos ¿no? sobre todo el que tiene tos nocturna que no puede respirar bien se le dificulta en la noche sobresalta siente que el corazón se le sale del pecho o tiene pesadillas esas pesadillas pues son realmente pues catastróficas en algunos en algunos porque se levantan de un brinco pero muy espantados ¿no? bueno pues utilizamos el tomicho por si tuvo un sobresalto un espanto o pues en sus sueños no descansa porque tiene pensamientos y pesadillas funestas no se preocupe utilice el tomicho hay en varias presentaciones pues puede haber en planta cápsulas de aceite aceites esenciales es que es muy socorrido bien eso es lo importante ¿no? que estemos al pendiente de nuestra salud con recursos sencillos el tomillo pues es una variedad medicinal es una variedad que realmente pues está con este propósito cultivada ¿no? o sea que no lleva químicos se riega con agua de lluvia de manantial o de pozo una variedad silvestre pero bueno si usted tiene en su cocina quizás puede utilizarlo pero sugerimos mejor esta porque la variedad silvestre siempre tiene más cualidades tiene más activos está para este propósito bien vamos a escuchar a jazmín vamos a darle la palabra para que nos platique más acerca de esta planta adelante bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno es que el aceite esencial por ejemplo de tomillo está hecho a partir de las hojas del árbol de tomillo que son hojas muy aromáticas por lo tanto pues esos aceites esenciales que se elaboran a partir de la hoja conserva e incluso potencializa sus propiedades por ejemplo para proteger nuestro sistema inmunológico nuestras vidas respiratorias nuestra piel y sobre todo nuestro sistema nervioso nuestra mente se dice que en la edad media el tomillo era entregado a los caballeros y a los guerreros antes de que entraran en batalla ya que pues se pensaba que esto les impartía coraje a su portador le daba claridad y sobre todo paz mental hoy en día utilizamos el aceite esencial de tomillo pues para estimular las funciones cerebrales como la memoria la concentración para calmar los nervios la ansiedad y sobre todo para combatir el insomnio si usted con frecuencia se siente con incapacidad para relajarse se siente constantemente irritable nervioso tenso que todo le preocupa pero bueno pues no me malentienda no es esa preocupación normal es esa preocupación persistente el problema es cuando no podemos hacer a un lado eso que nos inquieta y pues esta preocupación nos puede llegar a impedir seguir con nuestras actividades nos puede incluso dejar todo el día en la cama sin ganas nos da miedo la incertidumbre o la toma de malas decisiones pues bueno es importante saber que si nos sentimos de esta manera todo lo que necesitamos está en la naturaleza en las plantas en sus propiedades y en este caso en sus aceites esenciales saber que un aroma puede darnos la claridad que a veces necesitamos ¿cómo podemos utilizarlo? bueno pues en este caso el aceite de tomillo podemos agregarlo a un difusor que se encarga de dispersar en el ambiente todo este aceite esencial y transformar nuestro hogar o el cuarto en el que nos encontremos en un lugar más agradable porque el efecto que produce pues es aumentar la oxigenación en nuestro cerebro y en nuestras células es por eso que cuando inhalamos estos aceites pues pueden generar en nosotros calma aliviar incluso dolores de cabeza darnos una sensación de descanso y sobre todo llevarnos a un ambiente de máxima relajación es excelente por ejemplo en las noches si usted no puede conciliar el sueño porque además de que nos va a ayudar a tener un excelente descanso pues también se lleva a cabo un proceso interno que es muy valioso para la salud de nuestras vías respiratorias por lo que si usted está pasando por un proceso infeccioso como gripe catarro bronquitis o incluso asma pues el aceite esencial de tomillo es excelente ya que es un antibiótico natural esto quiere decir que nos va a ayudar a destruir microorganismos como virus bacterias o incluso hongos porque también tiene la propiedad de ser antifúngico además es un excelente expectorante por lo que si nosotros nos sentimos congestionados pues va a detener la irritabilidad el dolor de garganta y además ayudarnos a expulsar las flemas y bueno pues también podemos utilizarlo de manera tópica para tratar por ejemplo infecciones de la piel herpes granitos infecciones o picaduras de mosquitos eso es importante porque pues no solamente cuando ya tenemos la picadura de mosquitos sino que además nos va a ayudar a prevenir la picadura de un mosquito si sabemos que vamos a llegar a un ambiente donde hay mucho calor donde es algo boscoso que sabemos que va a haber presencia de mosquitos pues podemos mezclar un poco de aceite de coco con el aceite esencial de tomillo y ponerlo sobre nuestra piel y vamos a notar que los mosquitos bueno ni siquiera se nos van a acercar entonces para todo este tipo de enfermedades de la piel pues podemos agregar incluso gotitas en nuestra gotitas del aceite en nuestra crema que nos aplicamos diariamente y pues vamos a notar como nuestra piel se va a ser más tersa más suave bueno como si tuviéramos 15 o bien también si se le cae el cabello constantemente pues podemos agregar 10 gotitas en nuestro shampoo y olvidarnos de encontrar cabellos en el cepillo o en la almohada porque pues este aceite esencial de tomillo nos va a ayudar a estimular el cuero cabelludo para tener una cabellera envidiable y bueno rodrigo realmente el aceite esencial de tomillo es ideal tanto para tratar enfermedades de nuestro cuerpo y también para dar paz a nuestra mente bien vamos al corte regresamos bien continuamos bien no se lo olvide mandarnos un correo electrónico donde quiere recibir su fórmula para que pues allá la enviemos cuando así no nos solicite y si usted desea una fórmula de las que elaboramos diariamente bueno en nuestro curso de nuestro programa pues la colocamos en nuestra página para que usted pueda disponer de ello pueda reenviarla a un amigo ahí están las fórmulas y si usted también lo desea pueda hacer su pedido de la fórmula por tienda en línea para que le llegue a su hogar directamente la página anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 covarruvias estado de méxico al teléfono cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y nueve ochenta y dos setenta y tres setenta y dos cincuenta y cinco cincuenta y nueve ochenta y dos setenta y tres setenta y dos tienda autorizada en Texcoco estado de méxico nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro bach a una cuadra de la catedral frente a copel en Texcoco el teléfono cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis tienda en exagualcó y el estado de méxico avenida adolfo lópez mateos número trescientos setenta y nueve primer piso local tres colonia evolución a cuadra y media de la carrieta del coyote con dirección al mexibus junto a la lavandería acuamática ahora estamos el teléfono cincuenta y cinco diecisiete diez cincuenta y cuatro setenta y cinco cincuenta y cinco diecisiete diez cincuenta y cuatro setenta y cinco la atención es de lunes asado de nueve a siete tienda autorizada en la villa ciudad de méxico calle garrido número doscientos tres entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metro estación villa basílica a una cuadra de la estación del metro bus estación garrido teléfono cincuenta y cinco quince cuarenta y nueve cero cero sesenta y uno teléfono de la villa ciudad de méxico sucursal cincuenta y cinco quince cuarenta y nueve cero cero sesenta y uno centro de asesoría volar y xochimilco ciudad de méxico avenida morelos número ciento veintiocho local efe barrio de san pedro xochimilco entre cerradas de moleros y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal teléfono cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho xochimilco centro de asesoría volar y en circunvalación ciudad de méxico avenida anillo de circunvalación número mil dieciséis interior dos colonia merced barbuena de acá del metro estación merced y el teléfono cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve cincuenta y cinco veintiséis doce treinta y cuatro setenta y nueve bien esos son los patrocinadores que hacen posible que estemos aquí con ustedes verdad transmitiendo nuestro programa vamos a pasar a mencionar ahora nuestra fórmula del día nuestra fórmula del día es para la distimia ya platicamos que es un trastorno depresivo persistente lo cual es una forma de depresión quizá leve pero de larga duración con sentimientos persistentes de tristeza de ansiedad se siente un gran vacío hay una menor capacidad para concentrarse para pensar para tomar decisiones hay un cansancio una fatiga sentimientos de desesperanza cambios de peso o en el apetito sube o baja mucho come mucho come poco nada si hay una situación ahí que tiene que ver pues de acuerdo cada persona no hay cambios en los patrones de sueño sueño irregular o bien no se puede dormir nada o se despierta en la madrugada o duerme demasiado lo que sí caracteriza el tipo de padecimiento una baja autoestima bueno pues vamos a elaborar nuestra fórmula para fortalecer bien el sistema nervioso ayudar a las neuronas a que se comuniquen mejor que la persona no sienta tanta fatiga que salga adelante pronto bueno entonces hacemos la fórmula que lleva lo siguiente lleva tomillo cava cava tila de bolita granadilla blanca calamondín manzanilla nuevamente tomillo común cava cava tila de bolita granadilla blanca calamondín manzanilla polen mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno podemos tomarlo después de cada alimento así mismo podemos hacer pediluvios para relajarnos tranquilizarnos equilibrarnos bien bueno ahora las cápsulas formulación con cápsulas para apoyar el tratamiento herbolario herbolario jalea real con vitamina B1 levadura de cerveza ornitina con picolinato sábila y olivo nuevamente jalea real con vitamina B1 levadura de cerveza ornitina con picolinato sábila y olivo para ampolleta ingerible vamos a sugerir el día de hoy ginseng panax que le llaman ginseng verde que siempre su caja es verde entonces ginseng panax bueno una ampolleta diariamente a las mañanas más que suficiente bien continuamos vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días muchas gracias por recibir mi llamada mire la fórmula es para una hija que tengo que tiene 20 años si este mide unos 68 y últimamente no la he pesado pero está baja de peso como 58 kilos bueno está bien quien habla este maria para servirle bueno si está bien maria con gusto aquí anotó tu nombre para que no nos esperan no perdamos la fórmula bueno ahora si dime que tiene este mire ella le dio un este le dio un brote un brote psicótico por el consumo de sustancias tóxicas del cannabis y el SD ahorita está en un tratamiento psiquiátrico pero este o sea yo quisiera mejor algo que le pudiera ayudar para que ella ya no tenga esa o sea que quiera estar consumiendo ahorita lo que si es que fuma fuma y el cigarro verdad pero todavía tiene la la ansiedad de eso ella tiene así también padece de eso de ansiedad y de y de depresión y tiene así como mucho resentimiento por cosas del pasado y así que está así muy enojada muy irritable este y así pues o sea como que no se adapta aquí a donde uno está verdad sí entiendo y este está muy cansada tiene fatiga casi no no come y salió en el límite de la hemoglobina y este y de la bilirubina salió baja y tiene fobia pero el color de su piel no está amarillento sí entonces está alta ajá bueno sí sí está así no importa aquí normalizamos y dice que ella tiene así fobia social y que por eso luego necesita así consumir cosas verdad y así este bueno tiene un estado depresivo en el estado depresivo sí se alejan de la gente pero no tiene que ver una necesidad de consumir psicotrópicos no tiene que ver sí piensa que le puede ayudar pero no vamos a ver plantas que no le creen adicción ajá que le van a ayudar mucho más sí bueno qué más entonces este pues así pues así que es muy desesperada e irritable sí y siempre está nada más acordándose del pasado y así con mucho sí está anclado al pasado sí mucho resentimiento y pues no 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 avanza así como dijo usted sí no no avanzan pero igual vamos a tratar de que avance vamos a fortalecerlos bien sí para que también así ya no no tenga esa esa desesperación verdad y que entienda que eso pues es muy perjudicial pues sí este tipo de estímulos realmente son no no sostienen un estado de ánimo correcto pero la persona no no lo entiende bueno entonces hay al parecer perdón se le están diagnosticando bipolaridad sí por lo mismo pero pues no no propiamente es una seguridad más bien es un estado depresivo con ansiedad pero lo vamos a atender muchas gracias así que anotamos la fórmula con gusto mujer bien utilizamos lo siguiente utilizamos mirto rojo damiana de california vamos a utilizar maracuyá gigante aguacate creo yo pero es la hoja a la alcaravea también romero menciono de nuevo mirto rojo damiana de california maracuyá gigante aguacate creo yo alcaravea romero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tiene que tomar después de cada alimento bueno vamos a utilizar los suplementos utilizamos albajaque vamos a utilizar levadura de cerveza vamos a utilizar maitake angélica pues así albajaque levadura de cerveza maitake angélica una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al cuarto y regresamos bien continuamos atendemos a la siguiente persona con mucho gusto buenos días con quien hablo con enriqueta doctor si enriqueta a tus órdenes en que te ayudo adelante si doctor tengo 83 años doctor peso 48 kilos mido si 1 47 soy pre bien ya tengo tus datos pre diabética pre si está bien ya noté que más también que otra cosa tienes falta de audición si que más este soy hipertensa muy nerviosa castritis buena mala circulación me duele la boca del estómago doctor ardor si agruras muy enferma de mi riñón tengo fuerte infección orino amarillo muy amarillo olor muy pestilente si me me orino mucho en la cama tengo caída la vejiga vivo sola y no puedo lavar doctor me rompí la cadera en mi casa me caí y este estuve en joco me operaron si tengo prótesis una señora me vino a inyectar y me inyectó con una aguja gruesa y me picó la prótesis ahora ya no puedo ni caminar me duele mucho también también tengo osteoporosis degenerativa si me duele en todos los huesos pero más me duele ahí donde me picó la señora que ahora ya no puedo caminar comprendo tengo mucho frío en las piernas y en el pulmón si si doctor tengo mala memoria darte fortaleza mala memoria también si entiendo tengo el oído que no oigo bien tengo uñas enterradas si uñas también este con hongos con hongos si no como ni carne ni de pollo ni de res como no más sopa arroz y frijol si tengo la boca muy reseca tengo nata mucha nata blanca en la lengua tengo las dañas en los ojos si me palpita mucho el corazón tengo piqueces también en el cuerpo si bueno hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva xz huachichila rosa mosqueta muicle yolozóchil san nicolás del monte mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso si se va el apetito después de cada alimento bueno ahora hay que utilizar suplementos vamos anotando astrágalo germen de trigo con vitamina e omega 3 y bacalao también jalea real fue así entonces astrágalo germen de trigo con vitamina e omega 3 y bacalao jalea real leofilizada jalea real leofilizada una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con manuel bien manuel a tus órdenes en que te ayudo mire y anteriormente algunos tres meses atrás si estaba tomando una fórmula para estafilococos euros si y y apenas iba a completar como unos seis días para salir con el primer tratamiento si cuando me atacó la la enfermedad esa del covid si y ya salí del hospital ahí como a los 20 días si y con el tratamiento que tuve yo creo que ya salí si salí con neumonía entiendo con neumonía y y se me alteraron con tanto estar acostado bueno si y luego este pues ya hasta que me recuperé un poquito más fui ahí al 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 lance de la salud si y ahí me con partí con los asesores si y me dieron un tratamiento ajá entonces todo iba bien de las hemorroides duré como 35 días sangrando a los tres días de haber tomado este este esta fórmula se me quitaron se me quitó la sangrado si comprendo y y luego a los pocos días dije pues este dolor de garganta es mucho también y mucha excitación eso no se me quitó todavía bueno seamos la fórmula para que se te quite si entonces falté en mi lengua y ahí están los cocos todavía bueno vamos a hacer la fórmula si vamos anotando entonces utilizamos lo siguiente utilizamos propóleo espinozilla gorongoro quina amarilla raíz del manso líquen lechuga nuevamente propóleo espinozilla gorongoro quina amarilla raíz del manso líquen lechuga mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarla como agua de uso cápsulas ahora utilizamos hipérico así anotamos hipérico matlárico nasparagina ortiga con vitamina B3 ajo con vitamina E menciono otra vez hipérico matlárico nasparagina ortiga con vitamina D3 ajo con vitamina E una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de jorge washington que dijo así los grandes elementos esenciales para la felicidad en esta vida son algo que hacer algo que amar y algo que esperar hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y y y y y y y Gracias.